Estos son 220 segundos del gato del partidazo, escuchen bien, el partidazo que se acaba de jugar el Deportivo Calle y Copa Libertadores frente al equipo boliviano. Partido completo, goleó, gustó, brilló en cada una de sus líneas, no se vio en ningún momento, hubo una o tres jugadas esporádicas, forzado el arco del cuadro verde y blanco, de resto un ataque contundente, no pueden haber sido mucho más goles que pudo haber adoptado el cuadro verde y blanco en esta noche, con pico muy altos, lo de Velasco, por el costado izquierdo estaba mafla, ya lo ubicó Dudamel, que le dio muy bien el partido, que planteó muy bien el juego, lo de Johnny González en el ataque, lo de Teo, pero en especial lo de Vázquez con sus goles y Carlos Santiago Mosquera, se comieron hoy la cancha en especial, Carlos Santiago Mosquera, ya lo había hecho en el juego anterior, con este partido, que partido este chico que va creciendo poco a poco con la camiseta del cuadro verde y blanco y Vázquez, no hace goles, pero hizo hoy los que tenía que hacer en el momento fundamental, en el punto primordial, hoy Deportivo Cali es el flamante líder de Copa Libertadores en su grupo, a ir a buscar el resultado, un empate, a ver si no estoy, si estamos lejos para que ustedes también participen, un empate del Cali en la bombonera, lo clasifica Copa Libertadores, este equipo, que para qué recordar más lo de la Liga, para qué recordar más lo de la Copa, para qué manchar este comentario, y lo sucedió esta noche, recordando esos momentos cuando tenemos carácter de lo que presentó el Deportivo Cali, equipo estructural para Copa, donde pudo haber tenido mejores resultados el territorio boliviano, aquí también con el equipo de Corintas o allá en Cali, en el Palmaseca, en Palmira, o en Bolivia, si no estaríamos hablando del Deportivo Cali clasificado en Copa Libertadores. Qué bueno cuando los hinchas van y ven a su equipo bien manejado por su técnico, en un planteamiento especial, estructurado, que no dejo respirar para nada a los bolivianos, y ver al Deportivo Cali, hoy consiguiendo un resultado, que contábamos con él, pero no de esa manera, podían haber dudas, hoy fue el Cali mucho más, y ya está en Copa Sudamericana, el Deportivo Cali sigue en un evento internacional. Buenas noches, dale, repito, comparte.